Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Cedos Y bueno, pues en esta oportunidad estoy haciendo un tutorial improvisado sobre Cómo mejorar el vendimiento de este juego, Blast Blue Cross Tag Battle Resulta que en la búsqueda de inspiración para el proyecto Ultimate Smash Bros Que si no lo han observado, pues es un fighting game estilo crossover Creado en el motor Ikemen, el cual es un clon del Mugen, entre comillas Bueno, resulta que estaba probando pues el juego y vamos a verlo El vendimiento según esto debería ser lo ideal O sea, aquí están las propiedades de mi equipo Y aquí por este lado pueden observar la tarjeta gráfica que tengo Que en realidad no es, sino que estoy usando la memoria de video integrada del procesador Pero en teoría debería poder correr decente, ¿verdad? Menos 30 FPS, no sé, un poquito con unos trucos de resolución Y eso no debería ir tan mal, ¿ah? Según esto, y bueno, Windows 7 funciona el juego, no sé Aquí dice que a partir del Windows 8 pero funciona en el 7 de milagro Bueno, aquí tenía la tarjeta que yo lo pruebo Ya lo he configurado todo para tener la resolución más baja Gráficos mínimo, pero el juego está lindo Ahí ven 20 FPS, bueno, porque estoy grabando Pero cuando no lo estaba grabando iba a 22 Ah, entonces voy al menú Vamos a ver las configuraciones acá Aquí, display Así es como lo tengo configurado Vale La resolución 1280x720 es la mínima Y pues no deja bajar más Y en las opciones avanzadas de gráficos Pues tengo todo Ah, bueno, el modo de vendimiento lo habilité Que puse todo al mínimo Y el juego va lento Vamos a probar en un match para Hasta que por fin Entramos a la pelea Si me dejara bajarle la resolución un poquito más Estaría nice, pero pues nada Al F4 Ok, solución Pues lo que hice fue buscar un poco Y no la encontré en español Así que Aquí pues se las voy a explicar De forma Rápida Escribe VVTag ImplementMod Que vendría siendo El programa que se va a usar Aquí Tienen una versión Github Tienen el Twitter del creador Pero lo importante va a ser Ir a la comunidad Steam Donde van a encontrar un servidor de Discord En el cual se encuentra alojada la descarga más reciente En este caso la versión más reciente Debería ser esta La versión 1.11 Que no ha salido Algo más reciente Aquí dice Descarga disponible En otro foro De aquí mismo De Steam Pero les recomiendo Que se una al servidor de Discord Ya que acá Pueden observar que Están alojadas todas las versiones Y si sale una nueva Directamente la van a poder encontrar acá Incluso para el Blast Blue Central Fiction Han creado algo así Pero esto no lo he probado Porque ese otro juego Si me va bien Entonces ¿Qué sucede? Bueno Ustedes pueden aquí Descargar este zip Y Pues Les va a quedar este archivo Lo que van a hacer es Irse a la carpeta del juego Que lo tiene instalado Que en el caso de Steam Pues es esta ruta Tal cual Si ustedes están usando la versión pirata Pues Colóquenlo Junto al ejecutable Bueno Vamos a extraer los archivos En mi caso Yo no quiero las paletas Porque esto incluye paletas Para los personajes Así que Yo simplemente voy a extraer Settings.ini Y este DLL D O D Input 8 Ajá Entonces Pues Los voy a extraer Acá Y ya está Ya esto lo pueden eliminar O si quieren leer los archivos Pues perfecto No pasa nada Y Lo que van a hacer ahora Es abrir este Settings.ini Bueno Antes Permítanme Cerrar el navegador Para No congestionar Tanto el PC Y acá Pues es donde vamos a empezar A configurar El apartado visual Del juego La resolución Y esto En primera instancia Esto no importa Porque estas son opciones O parámetros Adicionales Pero Acá tenemos Por ejemplo El display settings Que a mí En lo personal Me gusta El borderless Mode Porque es como un fullscreen Pero directamente Que puedes acceder A las opciones Del escritorio Normal Por eso Por eso lo dejo En borderless Pero ustedes Pueden ponerlo En modo Ventana O en modo Fullscreen Yo les recomiendo Este En dos Ahora En el tamaño De la ventana Esto va a depender De su resolución En mi caso Pues 1440x900 Es la ideal Así que por eso Aquí yo coloque Esa misma Ustedes deberían Hacer lo mismo La que les aparece Como recomendado Colocarla Como Windows settings Ok Ahora Para el Venderizado De las texturas O los sprites En el juego Si uso Los modelos Si es preferible Que manejen Una serie De resoluciones Estándar Para que puedan Asignarlo Correctamente Aquí no vale Poner la misma De acá Porque Se va a ver Muy lento O sea El juego Originalmente Venderiza todo A 1280x720 Así que lo que hice Fue Bajar esa resolución A ver Como es el vendimiento Probé con 1024x768 Y esa resolución Me iba Bastante bien Sin embargo Para jugar En lo personal Usé 853x480 Y Me va de lujo Ya lo vamos a probar De todas formas En la descripción O en el comentario fijado Espero que sea En descripción Más que todo Voy a dejar Una lista De las resoluciones En 4 tercios 16.9 E incluso 16.10 Que pueden usar Para configurar Este apartado Del venderizado Sin embargo Esta es muy buena Porque los gráficos No se ven Tan feos Y Va bien Que va bien Ahora el anti-aliasing Pues en 0 Se deja Porque Esto es Si tienen tarjeta gráfica Y quieren ver Todo más Bonito Por así decirlo Esto de La incrementación vertical Se deja For settings Tal cual No he probado Esto online De paso Porque Esa es otra No se Si funcionará Online Yo simplemente Quiero jugar Casual Así offline Así que Bien Esto también Viene en 0 Ustedes lo ponen 1 El uso De cpu Para reducirlo Y Bueno Aquí que También desactive Las actualizaciones Del programa Porque en este caso Es algo Temporal O sea Tampoco creo Jugar tanto El juego Ya que Como dije Solamente Lo voy a usar De inspiración Vale Una vez terminen De configurar Todo Pues guardan Archivo Guardar Y ya está Entonces Ahora lo que queda Es probar el juego Para ver Como surten Los cambios Estos Voy a subir El discurso Porque ya Mostré Lo que tenía Que mostrar Y pues Vamos a ver La diferencia Acá está Vale Vamos a ver La diferencia Pues Aquí está Lo que les decía Del Ok Aquí está Lo que les decía Del Borderless Mode Que pueden acceder A Su escritorio De Windows Tal cual En full screen Tienen que esperar A que cambie La pantalla Y esto Entonces Bueno Aquí arriba Pueden observar Que va A casi 60 fps 58 59 Bueno Ahorita Está 60 Y Es literalmente Colocarle Un DLL Y un archivo De configuración Para que el juego Ciertamente Se vea Así de bueno O sea Tal como se debería Ver No sé No toquen nada De las opciones Por cierto Estas opciones De display Las dejan así Tal cual Ya hayan Configurado Antes Porque si no Quien sabe Que pueda ocurrir Vamos al training Para observar Un poco Sobre Y pues Que diferencia Los tiempos De cargas Van Volando Volando Y acá La tenemos 60 fps Vamos a ver Si me sale El especial Que hice Antes Ahí si Tiene un poco De bajón Pero Ahí está Que va Todo más rápido Es Flipante ¿No? Y bueno Ya está A mi me gusta Tener este tipo De juegos modernos Más que todo Para tomar Inspiración De la interfaz El funcionamiento General De los modos De juego Para Ya saben Los que me siguen Tendrá una idea De que yo estoy Desarrollando un poco Más el motor Ikemen Plus Ultra Y pues Ciertamente Me interesa Añadir Las nuevas características De estos juegos modernos Para ese motor Para que muchos Puedan crear Sus productos O juegos De una forma Más Actualizada Así que pues nada Eso ha sido todo Muchas gracias Por observar Cualquier duda La pueden Escribir En los comentarios Y bueno Yo soy C2 Y nos vemos En el próximo video Hasta pronto